Muy buenos días a todos, buenas noches y me veis más tarde, soy Glaze y estáis viendo mi equipo, porque lo tenía abierto y veis que ya no tengo que ya no tengo al eslaco que le entrené y todo esto. ¿Has metido equipo? No. Pero lo tienes como reserva. Lo tengo como reserva, exacto. Gracias por entrenármelo todo este rato. Por cierto, hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Yuri. Te lo voy a robar. Otra vez, ¿no? Si va a ser el Pokémon que nos entregamos, me ha ayudado a ver. No, es broma. Tienes Pokémon más interesantes para que te robe. ¿Me ha dado a este Shoinop? ¿En serio? ¿Qué te ha salido? Un Mainum. Es un eléctrico, pero… ¡Oh! Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. ¡Kilava! ¡Hola! ¡Hola! ¡Kilava! 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 ¿Es Shiny? Debería. Deposit. Quito a… Voy a quitar alma cargo. Yo voy a ir a luchar al desierto, ¿ok? Vas a capturar, supongo, ¿no? ¡Es Shiny! ¡Shiny! ¡Hola, qué guapo, tío! Pues a mí me gusta, me gusta más en color negro, pero bueno. Qué guapo, tío. ¿Tienes Balls? Sí. Sí, tengo. Yo tengo pocas. Un Trapinch. Muy buen Pokémon. Sí, yo voy a por él. Muy buen Pokémon. Tiene las posibilidades altas, ¿eh? Como me salga ahora el Charmander, flipo. Y capturado a la primera. ¿Con qué Balls? Con Super. Y sin quitar vida. Os voy a intentarlo, tazos. Bueno, pues este va a ser… Espera, ¿puse Domi? No, Domi no lo puse. Domi, este pa' ti. ¡Oh! ¿Qué te has sabido? Me gusta un Balltoy. Están me… Bueno… Ni me ni más. ¡No! ¡No! No lo he capturado. ¿Qué? ¿Qué? No lo he capturado. ¿Ah, no? Autodestrucción. ¡Ah! Sí, suelen hacerlo. Bueno, voy a luchar. Y ahora me sale el Trapinch y el segundo Pokémon de ruta. ¡Hala! Un Raidon, tío. Sí, está bastante bien esta ruta para entrar. Pues nada. Eh… Fósiles. Ah… Fósiles. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Cubone. Me hubiera molado Cubone. Un Maruacalola. Ya ves tú. Ya ves Truth. ¿Otro Trapinch? O sea, he tenido mala suerte, tío. Si mete 37, debería ser Tormenta Arena. ¡Exacto! Es Tormenta Arena. ¡Tío! ¡Qué mala suerte he tenido! Ya… Vale. Un segundo, a ver. ¿Cuál vas a coger tú? El que no cojas tú. Pues yo el Garra. ¿Garra es…? El de la derecha. No, me refiero. Anorith. ¿Anorith? Sí, que luego evoluciona Armaldo. ¿Y el otro cuál es? ¿El pájaro, no? No, el pájaro es de quinta. Es que ya no me acuerdo. No me sé. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igual pierdo un Pokémon. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, muerto. ¡Ah! Porque le he matado a la primera vez. No pierdo a Jack. O sea, a Metagross. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Por qué llevas a Metagross el primero? Piénsalo bien. Y creo que me he olvidado de enseñarle un ataque. Síntesis. La he cagado, tío. No le he enseñado ataque al volador que tengo. ¿En serio? Sí. Porque me he equivocado con las teclas. Vaya. Churaba, ataque rápido, le quito más un hueso. ¡Uy! Hay un ítem. Estoy usando el buscaobjetos, básicamente. Dime dónde está el ítem. Voy. Y casi cometo el mismo error de antes y no he cambiado de Pokémon. Un caramelo raro en la roca, desde el montañero, la roca arriba a la derecha. Montañero. Un Captur, tío. Un Captur. ¡Hola! Un Captur. Salen Capturs. Sí. No, no. Hostia, qué guapo. Genial. Me ha sacado ahora tía un Midoran. Genial. Me han metido. Con escabar. ¿El del Nidorino? No. El del Nidorina. La de la Nidorina. Conmigo tiene un Nidorino. Ya, ya. Pero el de arriba. Vibraba. O si vibraba, que vibre. Tengo antídotos, si no me equivoco. Compré unos cuantos, eh. Yo estoy jodido. Solo tiene un Pokémon. Tengo que irme al desierto y yo no puedo entrar al desierto, tío. No tengo Pokémon para entrar al desierto. ¿Dónde está el caramelo raro, dices? Eh... Hay un revivir. ¿Dónde? No sé si decírtelo. Tío, que tengo todavía muy pocos. Me has quitado un Pokémon muy útil. Da igual, lo encontraré. Lo tienes en la roca. Una de las rocas. Si está en una de las rocas... Lo has pegado a la izquierda. ¿Al lado del montañero? Vale. ¿Abajo? ¿Dónde dices tú que está el caramelo? Desde el montañero, arriba a la derecha. Eh... La roca. ¿El montañero que está abajo? Sí. El único montañero, creo que es. No sé, aún no hay ni idea de todo esto, tío. Eh... Yo voy a irme ya a donde te he dicho. ¿Lo has cogido? Caramelo, sí. No, 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 no. Tú no, eh. Tú no me ataques. Muérete. 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 Bastarde, hijo de la grandísima. Eh... Pindaguante. Swainer. Chaputo de lodo. ¿Sabes dónde me voy yo? Pues genial. Dime, ¿dónde? Mochila. Primero, Super Repel. Vamos a ir del desierto. Me voy a la casa de la playa. Genial, yo también voy para allá. Y voy a quitarme el Pokémon de tipo... De tipo pájaro del equipo luego. Por lo que me dan. Tipo pájaro, ojo. Tipo pájaro. ¿Y si te digo que puedo explicar esto de tipo pájaro? Explícalo, adelante, eh. Mi primer juego de Pokémon fue el Pokémon Green. Ah, ya. Con eso lo explico todo. Sí, sí. No sé si meterme a Trapinser. Es que ya tengo un tierra. No, no me hace falta. Una super poción por parte de Rasu. Voy a guardar los revivires y voy a contarlos. Yo voy a guardarlos también. Tienes que tener 5, ¿no? Depósito. A ver. Withdraw. No. Depósito. Revivir. Ya tengo 4. Me hacían falta... Te ha muerto un Pokémon hoy, ¿no? 5, 10. Te ha muerto un Pokémon hoy. ¿Qué? ¿Es por Pokémon muerto en general? No. No, no. Te explico. A mí cuando me mataron... ¿Sí? Cuando me mataron... Perdí... Perdí... Mis 6 Pokémon, creo que eran. Tengo que verlo. Porque dependiendo de los Pokémon que tuviera al morir... Lo vimos ya. Creo que era... La cifra estaba entre 11 y 13. No me acuerdo muy bien. Pero era entre 11 y 13. A ver. Creo que hay que calcularlo de nuevo. En fin. Vale. Una cosa. Eh... Vete al camino de bicis. Vale. Con la bicicleta y no entras en el camino de bicis. Quédate en la casa. Creo que este bug ya lo reporté. Lo he reportado yo. Verás tú. Estoy... Estoy aquí. Chócate contra la pared con la bici. Ah, bueno. Pero eso pasa por todo el juego. Eso yo ya... Eso ya lo dije por el grupo. Manté un montón de capturas. Dije. Mira. Esto es imposible que encuentre yo. Porque hay algunas rocas. Además, si te fijas. Vas por todo el juego. Hay algunas rocas que te chocas bien. Otros que te chocas mal. O sea. Otras que las atraviesas. Otras que no. Es que... Ya, ya, ya. Pero eso... Vamos. Yo eso lo reporté hace como un mes y pico. Por cierto. Podría ir a la guardería. Y recoger al safer que tengo ahí. La verdad que sí. Eh. Creo que he encontrado otro bug. Bueno. Dime por qué yo estuve por todo ayer. Perdona, chicos. Es que estamos comentando esto y para el... Bueno. No es un bug. Estamos comentando este tipo de cosas y vosotros podéis estar pensando, pero... ¿Qué pinta esto en un gameplay? Sí. Pero... Pensadlo bien. ¿Cuántas veces tenéis la oportunidad de... Oír a los testers discutir sobre qué es un bug y qué no es un bug? Vale. No es un bug. Si yo entro con la bicicleta en la casa... Sí. Sí. Hay que casar. O sea, en la caseta... Bueno, en la caseta del camionero de bicis. Sí. Al entrar, como el protagonista tiene el sprite muy alto, ¿no se le cortaría la cabeza? No. No, ¿verdad? No. Vale, vale. Pues nada. Me la quito. Da un segundo. Es curioso. Es curioso. Porque... Cuando entras andando, el sprite sale por encima de la puerta. Pero cuando entras con la bici, sale por debajo de la puerta. Y se te corta la cabeza. Es interesante. Es curioso. ¿Sabes a qué nivel está Cyber? 50. Ojalá, tío. Ni de broma. Ni de lejos. 28. A la sol. Creo que... Igual está mal. Pero tiene un ataque útil. ¿Y es? Falso tortazo. Ah. Falso tortazo es un atacazo. Y quien diga lo contrario, miente como un bellaco. Falso tortazo te puede dar un bloque. En lo que se refiere a capturados. O no. Vamos a luchar contra los tíos estos. A ver, voy a ponerme a Metagross el primero. Creo que puedes ir aún. Yo estoy de camino. Que me he subido a por él. Un Slowking. Sí, tiene un Slowking. Pero no es nada. Sí, pero... Uf. Tengo poca cosita contra él. Ay. Tienes un Venus ahora, tío. Ay, tengo el 37. Sí, pero te recuerdo que es tipo Psíquico también, eh. Sí. También te recuerdo el nivel que tienes. Ya, y la defensa especial que tienes también. Vale. Pues contra suelo, Pidgeot, avalancha. Mmm, no ha muerto. También puedes ir a casa treta, te lo recuerdo. Sí, mira, mira. Ya corregí los niveles. Estaban mal en el gimnasio 3 y 4. Tenían los niveles de gimnasios 2 y 3. No sé por qué. O sea, que estaban a bajo nivel. Básicamente. Pero ahora están bien. Uh, Triturar. Genial. ¿Quién? Eh, Glali. Mola. Con la bocaza que tiene. Me acaban de hacer un Pugas. Pugas. Una cosa, ¿se puede lanzar Pugas y Pugas venenosos? Sí. Y trampas rocas. Todo a la vez. No lo sabía, ¿no? Es que ese tipo de ataque son mucho más de competitivo que de... Son muy de competitivo, sí, la verdad. Que de un game. Muy de individuales. Lo espero. Pues nada. Somos marineros. Tenemos zarpones. Perdón. Lo hice otro día. Swampert. Lo siento, Swampert. Una hoja afilada y estás muertísimo. Debería. Quilabalmente, rueda de juego, sí. Pues nada. Por cierto, una anécdota. ¡Squero! ¡Squero! ¿Sabes cuando me hice la primera run de Pokémon Nero? ¿Cuándo? El día de mi comunión. Cuando me regalaron la consola y el juego. ¡Hala! A mí también me regalaron un juego para mi comunión de Pokémon. El Pokémon Ranger. Es que tú eres mucho más joven que yo, tío. Ya, tío. Me sacas... O sea, me sacas 6 años. ¿Eres de 91? Sí. Madre mía. Pues mira, lo que comentabas. No es ni Mad Kid ni es Totodile. Es Squirtle, tío. ¿Han cambiado? Pues es Squirtle. Y tiene tu mágica del mundo. ¿Toda da? Sí, porque Totodile te lo dan en el desafío este de Ciudad Portugal. ¿Sabes? En donde los Pokémon al nivel 50. Te lo dan ahí. Te dan los 3 iniciales de Yoto como premio. Eh... No tenía en el equipo. Me ha dado el Pokémon igualmente. Porque eso es una cosa que no hemos comprobado. Eh... Te lo dan, te lo dan. Te lo dan igual. Siempre, seguro. Te lo dan aunque tengas el equipo lleno. Swillow. Fuera. Te lo dan. Squirtle. ¿Ya lo tienes? Sí, te cuento. Pues... Te cuento. Mi equipo ahora. Mi equipo ahora. Venusur. Metagross. Eh... Shrynor. Killava. Cypher y Squirtle. ¿No tengo un mal equipo? No tienes un mal equipo, pero hay que entrenarlo. Tengo que entrenarlo. Si en este equipo no tenemos que ir a por Norman. En este capítulo no vamos a por Norman. Que veo. Vale. Pues... Lo le veo ahora. Lo le veo en unos... 10 minutos. Puedo tener todos al 40 y ahora. Estás en la... Oye, tú ya pasaste las trampillas, ¿no? Sí. Porque yo todavía no. Me lo voy a pasar con el nabo, ¿sabes? A ver. Qué nivel. Ahora estoy con las puertas. Estoy con las puertas. En serio. Un roomhacker, por dios, el que sea, utiliza todos los mecanismos de la casa treta para una liga Pokémon. Para una calle Victoria. Molaría. Molaría y lo sabes. No sé, por eso lo estoy diciendo. Porque sí que molaría. Eh... No sé qué hago en la casa treta. ¿Qué pasa? Nivel cuarenta y pico. ¿Eh? Cuarenta y pico. Ah, sí. O sea, tú se supone que cuando terminas el gimnasio estás al nivel cuarenta y pico. Pues lo puse al nivel cuarenta y pico. Sí, pero yo no sé qué hago en la casa treta. Solo tengo dos Pokémon así. Ya, ya, ya. Ya, me lo imagino. No tengo utilidad aquí. Me ponen los nervios en la música de las trompetas, tío. No lo estoy viendo. Me voy a pasar un ojo. Skirtle está evolucionando. Luego, ¿dónde están las notes? Portual. Portual. Correcto. Ahora abajo. Yo le pongo notes a todos. Sí. War Turtle. Aprendimos disco. Carta madera. La tía es súper útil, chicos. Ya ves tú. Hay demasiadas cartas. Y demasiadas trompetas. Sí. Si necesitan saxofones, por favor. ¿Qué cona? Ah, vale. Que hay un montón. Ay, Dios. Odio esto. Somos marineros. Tenemos arcoales. Por favor. Más como en la luna. No hay ballenas. Cantamos canciones. Me encanta Futurama. En serio. Es una pena que se haya cancelado una y otra vez. Eso sí. Consideré el último capítulo de la serie de Futurama. Uno de los mejores capítulos de una serie. Para terminarla. Que he visto muy bien. ¿Has visto alguna de Futurama entera? No, no, no. Que había capítulos en plan sueltos. Pero no tanto como los Simpsons. Cuando podía. Futurama. Las dos últimas temporadas. Son una sacada de polla. Por parte de los pionistas. Incluyendo el capítulo que hay crossover de Futurama con los Simpsons. Ese no me acuerdo, pero me acuerdo haberlo visto. Es brutal. Se les va la pinza, ¿no? No. Fue una temporada en la que los Simpsons hizo muchos crossover. En general creo que hicieron... No sé cómo se sacó un objeto de la cazardeta. Ahora. Hicieron crossover con... ¿Qué parecía a mí raro? Ya me parecía a mí esto raro. La otra vez no estaban las rocas encima de... De los interruptores. Ahora sí. Está mucho mejor. Sí. ¿Qué me das? Mmm. Piedra dura. Espera. ¿A qué nivel tienes...? ¿Estás en las puertas? Sí. ¿A qué nivel están? Cuarenta y pico. Treinta y tres. ¿Estamos jugando la misma run? Debería. Es muy raro. Están al treinta y tres. Cuarenta y pico. ¿Qué más entrenadores están? Voy a luchar contra el último entrenador. No. Desde el principio. Mmm. Están al treinta y pico, eh. Tengo la... Tengo la... Tengo una run que está mal. Una anterior a la... Es donde las puertas... Las rocas encima son interruptores, ¿no? Sí. Ya me lo he pasado. Pues sí. Qué raro. No tendré la última run, la comodificaste, pero como digo. Pero si... No, 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 no. Pero es que esto... O sea... A ver. Un segundo. Tengo cuatro medallas. No, no, no. El debería estar... El debería estar a ese nivel, al cuarenta y pico. Un segundo. Lo estoy poniendo muertos. No, no, no. Un segundo. Genusur va a ser... Igual tú no lo has movido bien. Es muy raro, eh. Muy raro, eh. Eh... Tengo un segundo. Estoy mirando en Twitter. Porque hay gente a la que le quiero dar motes. Son servidores. En Twitter. Aunque no ve la serie, creo. No. Galen si la veo. No, que le den por culo al objeto. Mucha cosa. Eh... Míos eran... Mío... ¿Quién era? Del... Del grupo. Ni idea. Jack. Era mío, ¿no? Vale. Era Jack. Y... Pues es muy raro esto. Era mío. Claro. Sí. Muy raro porque deberían estar a nivel que tú los tienes. A lo mejor yo no he pasado bien la ROM. Espera, la última ROM... ¿Tú estás jugando con la ROM que te acabo de pasar? Por el Skype. No. No sé. Ah... Algo ha hecho Jack, tío. Es que... Ah, ya sé lo que ha pasado. Para modificar... Se ha modificado... No, porque yo he cogido... Yo descaré una tuya. No una suya. Igual no estás jugando tú con la ROM correcta. Estoy jugando con la ROM correcta. Con la que justo te acabo de pasar por Skype. La he arrastrado al Skype y estoy jugando con esa. A ver. Muy raro esto, eh. Muy raro. Nombre que... Nombre que se va a llevar el War Turtle. Va a llamarse... Shin-chan. Tiene motivo. Mi tortuga se llamaba Shin-chan. Tenía 12 años, ¿vale? Vale. Sí. Pues... Pues, oye. Hemos pescado en Portugal, ¿no? ¿Verdad? Pero no tenemos la caña buena. Es que... Es que hasta que no tengamos las cañas, tío... No. Tampoco tenemos Surf, que nos tendría muy bien. Porque aún no toca. Claro que la vista, luego cuando me tenga por capturar. Ruta 115, meteoro y... De las importantes... Ya le he puesto Mutes. Habría que ir a la ruta 115, ¿no? ¿Ahora? Bueno, no. La fruta 115 me la guardo... Me la guardo... Me la guardo. Ah, es lo que te dije. Ahí solo tienes hierba arriba. Claro. Sí. Me la guardo. Toca, Norman. Exacto, pero para el siguiente capítulo. Sí, pero esto se nos queda... Ah, no. Ya está. Está rápido. No nos queda mucho más que explorar, ¿no? No, ahí está yo. No hay mucho que explorar. Yo voy a ir... Estoy pensando... Voy a ir dejando cerca de... De... Voy a romper la roca. No, no lo has rotado. Ah, sí, sí, la roca... Es verdad, sí la roca. Hemos tenido que romperla ya. Sí. Si nos teníamos apescados. Espera un momento. No, yo me voy a quedar cerca de Malvalona. Porque al fin y al cabo en el próximo capítulo... No tengo dinero. Ay... Así que... Espera. No, no. Mejor... Mejor... Mejor al final del siguiente capítulo coge el Pokémon. Al final, porque tendrás dinero. No. O... No, voy al... Equipo. Ítems. Pepitas. Tengo dos. Ah, pues ya está. Carburante. Tengo uno. Madre mía. Pueblo estelar. Tengo uno. Carta madera. Tengo uno. Carta sombra. Tengo uno. Carta sombra. Son 50 pokés, ¿no? Sí. Soy un chino farmer. ¿Tú qué te crees? Cuando jugaba MMORPGs... Vendo los ítems de cuerdas que suelen dar una moneda por ellos. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Darle a like. Suscribiros. Espera, espera, espera. 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 Aguanta. Son 22 minutos. Vale. Venga. Me voy despidiendo mientras. Darle a like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yuri, ¿quieres decir algo aparte de que se suscriba al canal de Jack y todo esto? Nada. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Y dad mucho apoyo a la serie. Mucho like. Por si. Ya vamos por la mitad, creo. Vamos por la mitad. Y que sepáis que nos hemos llevado un chasco con vosotros. Espero que cuando llegue este capítulo ya estén mejor las visitas. Porque no tiene nada de apoyo. Como sigamos así, le recomendamos a Brock de que no libere el juego. Nos lo quedamos privado. Es verdad, es verdad. Vamos a retrasarlo, eh. Como sigáis así. Es coña. No vayan a creerse y luego le vayan a recriminar algo, eh. Y ha tenido broncas por eso. Venga. Adiós. Hasta luego.